Música Estos son el tendido de red de cloacas, son 40 cuadras, está financiado con fondos nacionales, con el, se llama... El programa de Lenosa. El programa de Lenosa, el más cerca, y bueno, como decía, estamos acá en Santa Rosa, lo ejecuta la cooperativa, esta es una línea de financiamiento que se hace para que las obras sean ejecutadas por la cooperativa de trabajo, nuestro emprendimiento, se llama, es la obra, es la cooperativa que ya hizo obras de cloacas, cerca de Maestranza, por calle Alem, en aquel sector. El barrio 75 viviendas. Exactamente. 75 viviendas más 50 anteriores que había. 76, 116. Cañadense, sí, sí, todo por la cooperativa. Es el espíritu del plan, y estamos muy conformes con el trabajo de la cooperativa, avanza al ritmo programado, con los metros ya estipulados, a espaldas nuestras vemos todos los frentes de obra, o sea, una máquina que está haciendo la excavación, la gente que está trabajando dentro de la excavación, y la preparación de caños al borde de la misma. ¿De este plan más cerca, Estela, qué cantidad de cloacas ya llevan hechos? Recordemos que hace un tiempo bastante largo que están ejecutando estas obras. No, este plan hace, ¿cuánto? Un mes y medio. Un mes y medio. Se sigue rumbo, digamos, a lo que es el norte, o sea, en todo lo que es barrio Quique, son 40 cuadras de lo que es barrio Quique, o sea, estamos hablando... Avenida Argentina hasta Avenida La Plata, entre Mitre, Oroño y Sarmiento, todo se incluye el barrio y cada una de las calles del barrio. Obviamente que también el avance a la hora depende mucho del factor climático. Y siempre depende del factor climático porque por ahí llueve y te atrasa a lo mejor un día de trabajo, pero bastante bien. Venimos ahora con el tema de la lluvia y se están programando trabajos fuera de la parte de lluvia, porque por ahí cuando no se hace zanja se está programando hacer tapas de cámara, o sea, se sigue trabajando igual para no parar la obra. Y ahora el primer paso que se está haciendo ahora son los troncales para después hacer toda la otra parte, que también lleva bastante tiempo, que son cada una de las domiciliarios, que ya la vamos marcando con cada uno de los vecinos donde tienen hoy el pozo absorbente. Que lo más importante, digo, la verdad que se está trabajando muy prolijo, tanto la cooperativa como la parte de supervisión por parte de obras públicas del municipio, porque se ha trabajado a mucha profundidad, esta cuadra no es tan profunda, pero se ha trabajado a muchísima profundidad, por supuesto eso genera un riesgo, pero se va abriendo, se va instalando y se va tapando. Entonces de ese modo se trata de reducir, o sea, es una obra, genera complejidad como toda obra, pero se trata de reducir lo que es el riesgo de trabajar en arterias que por supuesto son transitadas por los vecinos. Gracias.